Hola trompañeros y trompañeras, bienvenidos a mi canal nuevamente Cocinando con Vianel. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta. Esta receta la pueden usar para cualquier tipo de eventos, para riñones, para fiestas, cumpleaños, también cuando te llegan visitas improvisadas, que llegan y que tú no sabes quién es ni qué vas a preparar, con esta receta, mientras que tú te tomas el tiempo de cocinarles algo, prepararles, tú les preparas esta rica salsa y los vas a tener entretenidos y encantados. A hoy les enseñaré una receta que se llama salsa botanera y los ingredientes son una lata de 411 gramos de jitomate, ya sea picado o sea en cuadritos, que viene siendo esta, o enteros. Vamos a picar cebolla, en este caso yo piqué media cebolla en cuadritos, finamente picaditos, cilantro también, que viene siendo como unas 5 ramitas de cilantro, bien picadita, 12 chiles de árbol ya asados, ajo molido y sal al gusto. Y un poco de agua porque la vamos a necesitar aproximadamente, es alrededor de una taza o poquito menos también. Entonces comenzamos. Vamos a colocar los jitomates, los chiles, esto de los chiles yo puse 12, pero es depende del gusto, ya sea que lo quieren muy picoso, le pueden poner más o menos picoso, pero si es necesario que le pongan por lo menos 1 o 2, para que tenga sabor la salsa, en este caso son 12. El ajo molido, aquí la cantidad es una cucharada. Y la sal es al gusto de cada persona. Hay personas que les gusta muy salado y hay personas que les gusta más desabrido. En este caso yo le puse una cucharadita. La vamos a cubrir y vamos a moler. Aquí le vamos a colocar agua. Lo vamos a colocar en un bol, un sartén, un plato, lo que tenga. Le vamos a colocar poquita agua, nada más para bajarle la salsita que le queda a la licuadora. Vamos a moverle y aquí es cuando le colocamos el cilantro y la cebolla. Esta salsa está picocita. Luego, luego sube el aroma y te das cuenta que va a picar. Ahora, vamos a remover y listo, es todo. Esta salsa en menos de 5 minutos la tienes preparada. Trompañeros y trompañeras, así es como nos queda nuestra deliciosa salsa botanera. No necesitas ningún otro ingrediente para acompañarla. Solamente unos ricos totopos o tostadas o chips. Y también si las quieres acompañar para unos ricos taquitos, lo puedes. Y si no, simplemente sí, tendrás a tus invitados y familiares felices y encantados con esta salsa. Por favor, no te dejes de suscribir a mi canal. Síganse suscribiendo, denle manita arriba, compartan mis videos. Y disfruten esta rica y deliciosa salsa picosa. Hasta pronto, trompañeras y trompañeros.